Juguetes Fantásticos Amiga, ¡qué lindo tu teléfono! Es que es mi nuevo iPhone. Después te dejo ver lo mejor, porque ahora estoy contestando los mensajes que recibí y... ¡Hola, Molse! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Algo! ¡Algo me está dando mucha! ¡Uy! ¡Mucho comisor! ¡Pica! ¡Pica! ¡Tiene piojos! ¡Qué asco! ¡Cuidado! ¡Monserrat tiene piojos! ¡No se acerquen a ella! ¡Ay! ¡Yo no tengo piojos! ¡Alguien puso algo en mi lugar! ¡Ay! ¡Ay! ¡No tengo piojos! ¡Ay! ¡Calma, amiga! ¡Sabemos que no tienes piojos! ¡Tranquila! ¡No llores! ¡Vamos a descubrir lo que pasa! ¡La gente que tiene piojos no debería ni entrar a esta escuela tan cara! ¡Ay! ¡Qué oso! ¡Ni en mis viajes a los países más pobres había visto a alguien con tantos piojos como a esa Montserrat! ¡Ew! ¡Monserrat! Seguramente fueron esas tres quienes pusieron algo en tu asiento. ¡No sé! Seguramente fue alguien más. ¡Amiga! ¡Deja de ser tan inocente! ¡Esas chicas son unas envidiosas! ¡Sí! ¡Y míralas! ¡Son las que más están riendo de ti! ¡No sé quién fue! ¡Pero vamos a descubrirlo! ¡Y eso no va a quedar así! ¡Justamente! ¡Ay! ¡Mis vacaciones fueron tan increíbles! ¡Ah, sí! ¿A dónde fuiste? ¡Fui a Disney! ¡Fueron las vacaciones de mis sueños! ¡Mmm! ¡Muy común! ¿No crees? ¡No me parece muy divertido! ¡Mira! ¡Me tomé fotos con Mickey, con Minnie, con las princesas Disney! ¡Qué lindo, amiga! ¡Yo este año no salí de vacaciones! ¡Ay! ¡Pobrecita! ¿Por? Mi papá tuvo mucho trabajo, pero mis papás me compraron muchos juguetes para recompensarme. Yo sí que tuve unas vacaciones de ensueño. ¡Ah, sí! ¿A dónde fuiste? Pues visité Dubái, las Islas Maldivas, las Islas Bora Bora y muchos destinos paradisíacos más. ¡Ay! ¡Qué maravilloso! ¡Sí! ¡Realmente es un sueño! ¡Enséñanos fotos! ¡Yo no conozco a nadie que haya ido a esos lugares! ¡Sí! ¡Enséñanos fotos! ¡Ah! ¡Es que... ¡Ay! ¡En realidad perdí mi cel! ¿Y por qué no te compraron otro? ¡Sí! ¡Este iPhone! ¡Es nuevo! ¡Les dije! ¡Ah! ¡Entendí! Además, mi papi compró tres carros de carreras más. ¡Guau, amiga! Luego tienes que invitarnos a pasear porque nunca estuve en un carro de esos. ¡Sí! ¡Yo también quiero ir! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuando mi papá vuelva de los viajes en los que normalmente está, le diré! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ojalá no me toque trabajar con las insoportables! ¡Oh! ¡Ojalá que a mí tampoco! ¡No quiero estar con Evelyn, Lucía o Angélica! ¡Yo tampoco! ¡Ay! ¡No quiero trabajar con nadie! ¡Ojalá me toque sola! ¡Yo quiero que me toque con Patricia o Isabel! ¡No quiero trabajar con Patricia o Isabel! ¡No la soporto! Lucía va a trabajar con... Angélica Patricia va a trabajar con... Isabel Solo quedan Evelyn, Monserrat y Pablo O sea, alguien tendrá que trabajar solo Ay, no quiero trabajar con Monserrat Ay, por favor, por favor, que me quede sola Bueno, a ver, ¿quién necesita más calificación? Yo decido que Evelyn hará el trabajo con Monserrat Y Pablo trabajará solo A mí me da igual Ay, maestra, yo prefiero trabajar sola Ya está decidido, las parejas están formadas Ahora, a trabajar Ay, amiga, ¿cómo vas a poder trabajar con Evelyn? Sí, ella es insoportable Ay, para mí no hay problema Pero, Monserrat, tanto Evelyn como sus amigas son unas niñas groseras Y yo no soportaría trabajar con ninguna de ellas Quizá no la conoces bien y esta será una buena oportunidad para conocer bien a Evelyn Si tú lo dices Bueno, chicas, ya me tengo que ir a casa Está bien, yo también ya me voy Bueno, entonces, ¿por qué no nos vamos las tres juntas? Yo no voy con ustedes, chicas Estoy esperando a Evelyn para ponernos de acuerdo en el trabajo Ah, ok, entonces, suerte, amiga Gracias Hasta mañana Bye Ay, no, no, no saben qué pasó el otro día Mi papi llevó uno de sus autos deportivos a lavar Y cuando lo regresaron, estaba súper, ultra, mega rayado No, ¿en serio? ¿Y qué hizo él? Ay, no sé Pero seguramente se enojó mucho, o sea Ay, no, y la piojosa viene ¿Qué hace aquí? Ay, no te acerques tanto a mí Evelyn ¿Nos ponemos de acuerdo para hacer el trabajo? Chicas, adiós Bueno Pues no vamos a poder hacer el trabajo juntas Porque saldré de viaje el fin de semana Pero tenemos que hacer el trabajo juntas Porque la maestra se dará cuenta Y la maestra no se dará cuenta Cada quien hace una parte Y después lo juntamos y entregamos Ahora déjame ir Porque ya estoy retrasada para ir con mi masajista ¿Qué hago? ¿Y si la maestra descubre que no lo hicimos juntas? No, no va a funcionar eso de hacer separadas el trabajo Pero, ¿cómo le hago con Evelyn para que trabajemos juntas? Vamos a hacer el trabajo de una vez Y no saldrás hasta que terminemos No No, no, esa solución es muy extrema ¿Qué más ponemos en el trabajo? Dime o no te vas No, no, eso también es muy extremo ¡Claro! ¡Ya tengo la solución perfecta! Hola ¿De casualidad tienes la dirección de Evelyn? No, lo siento Ok, gracias Hola ¿Tienes la dirección de Evelyn? No, no la tengo Ok, no pasa nada Hola ¿De casualidad tienes la dirección de Evelyn? No, lo siento Ok, está bien Ash, creo que mi idea no era tan buena como pensé Hola, maestra Hola, Montserrat ¿Necesitas algo? Sí, maestra Estoy haciendo el trabajo con Evelyn Pero necesito su dirección para poder llegar a su casa hoy ¿La tiene? Claro, Montserrat Aquí está Muchísimas gracias Ay, ¿será que es por aquí la casa de Evelyn? Está muy fea esta calle Según la dirección que me dio la maestra es aquí Pero la casa no es la mansión que Evelyn dijo que tenía ¿Será que es un error? Hola, señor ¿Aquí vive Evelyn? Sí, es aquí Yo soy su papá Ah, lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajo en equipo Pero Evelyn dijo que iba a salir de viaje No, eso es mentira Inclusive dijo que usted siempre está de viaje Creo que hubo un malentendido Espera que le voy a llamar ¡Eveline! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo tienes mi ubicación? Se la pedí a la maestra Vine para que hagamos la tarea ¿Aquí vives? Ah, no Aquí en realidad vive mi abuel Y venimos a visitarlo No es cierto Hablé con tu papá Y él me dijo que vives aquí Ah, es ok Sí, yo vivo aquí ¿Y? No pasa nada Pero no entiendo por qué ocultarlo Pues, pues, ay, no es tu problema, Monserrat Ok, tranquila No te juzgo ¿En serio? Sí, está bien No pasa nada ¿Hacemos el trabajo? Eh, sí Está bien Es que pensé que no querías ni entrar Claro que no Estoy aquí para que hagamos lo que tenemos que hacer Solo una pregunta antes ¿Por qué mientes? Pues, no sé Todos tienen mucho dinero en esa escuela Y tienen super carros y ropa cara Pues, deberías decirle a todos que no eres tan rica ni nada No, 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 no Nunca jamás de los jamases Nadie sería mi amigo, por favor Ay, por favor no le digas a nadie que soy pobre Ok, no se lo digo a nadie, pero... ¿Quieres algo de tomar? Sí, está bien Hoy en la escuela eché polvo pica pica en el asiento de Monserrat Ella estuvo con comezón en todo el cuerpo y nos reímos mucho Y yo pensando que era otra cosa ¡Qué inocente soy! Mis amigas tenían razón Hoy cambié mi tarea con la de Monserrat Ella se quedó con un cero y yo con diez Ella lloró mucho y yo me divertí demasiado ¡Ay no! ¿Por qué cero? ¡Oh, no! ¿Entonces todo lo malo que me ha pasado en la escuela fue por culpa de Evelyn? Aquí está, preparé unos jugos ¿Por qué me hiciste tantas cosas malas? ¿Qué cosas malas? Lo del polvo pica pica, lo del cero en la tarea No sé de qué me hablas Pues no me mientas más, yo vi todo lo que tienes escrito en tu diario ¿Con qué permiso abriste mi diario? ¡Con ninguno! Pero necesitaba saber quién era mi compañera Y eres una mentirosa Bueno, pues tú no tenías derecho de invadir mi privacidad ¿Qué te pasa? Solo por eso le voy a decir a todo el colegio que eres una pobre Que no tienes nada de lo que dices ¡Ay no, 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 no lo hagas! Mira, te prometo que después yo les cuento a todos la verdad Pinky promise Sí, lo cuentas tú o yo misma lo haré No, no quiero contarles Ay, es muy vergonzoso, tú no entiendes Por fin, por fin, no le cuentes a nadie Acepta guardar tu secreto con una condición ¿Cuál? Que nunca más me hagas cosas malas Y que seamos amigas ¿Amigas? ¿Por? Bueno, creo que sé un poco por qué lo hiciste Mmm, perdón Ay, es que me callas mal por ser rica y tener todo Pero ahora me doy cuenta que me equivoqué Estás perdonada Ay, gracias Bueno, ahora pongámonos a hacer la tarea Si no, no vamos a acabar 346 minutos más tarde Ay, listo, nos quedó muy bien Sí, mejor de lo esperado Gracias por comprenderme y ayudarme No te preocupes Gracias Bueno, ya me voy a casa ¿Prometes que no le dirás a nadie de nuestro secreto? Te lo prometo Pero espero que seas más sincera Y le digas a todos la verdad Está bien Al final no es bueno mentir Todo se hace cada vez más y más grande Mmm, lo pensaré Ahora Evelyn, ¿es amiga de esa piojosa? Sí, Lucía, déjala Ahora le cae bien a esa piojosa Y no nosotras ¿Qué están diciendo de mi amiga? Ella no es ninguna piojosa Ustedes que armaron algo contra ella Envidiosas Chicas, tranquilas Soy amiga de Montserrat, sí Pero soy amiga de ustedes también Ya no la molesten Gracias, amiga Pero es hora de que les digas la verdad Y tengo una cosa que confesarles Les he mentido todo este tiempo Yo no soy rica Mi papá no tiene carros de lujo Y obviamente no he viajado a todos los lugares que he dicho ¿Qué? Sí, es verdad Y quiero agradecer a Montserrat que ha sido una super amiga Me ha aceptado como soy Y me ayudó a decirles la verdad Estoy sorprendida Yo también, siempre he creído en ti Lo sé, lo siento Pero me daba pena decirles quién soy Y yo creo que todas deberíamos ser amigas Yo no sé si puedo ser amiga de esa piojo Amiga, basta Vamos todas a ser amigas Es mejor Sí, no importa la condición social Y ya perdoné todo lo que me hizo Evelyn Evelyn, ¿entonces ya no nos llevarás a pasear en tus autos deportivos? Juguetes fantásticos